Música Diputado Gastelum Muy buenos días, pedirle señor presidente un amable y atento exhorto a todos aquellos diputados que en no atención a lo que usted nos acaba de afirmar que es negativo, empiecen a usar placas como lo vimos la semana pasada por favor, esto es en aras de que no se denigre la función legislativa señor diputado presidente usted sabe que afuera la gente hay inconformidad y si esto nos topamos con que un solo diputado tenga la osadía de poner placas del poder legislativo agravia al resto de nosotros los diputados que queremos hacer las cosas bien señor presidente Gracias diputado los hacedores de la ley somos los primeros obligados en cumplirla gracias Gracias.